Los consejeros basaron su decisión sobre las glosas de más de 120 mil dólares y destitución que notificó la Contraloría General del Estado en contra de Ochoa por su accionar como director de noticias en Gama TV. Se declara cesado a licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La Asamblea ya no podrá destituir a Ochoa porque el Consejo de Participación Transitorio lo hizo primero. Sin embargo, este lunes los legisladores se enfocarán en censurar el trabajo desarrollado por el superintendente, altamente señalado de violar la libertad de prensa durante su gestión. La ley no era para todos, la ley era para perseguir y para silenciar a quienes se atrevían a denunciar. Para la activista política Jessica Jaramillo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede ser el único actor encargado de devolverle la independencia a las instituciones del país. La Asamblea desde sus diferentes espacios y el Ejecutivo mismo, si hay una norma que la ciudadanía reconoce y declara que es una norma equivocada, que dejó sembrando el correísmo para facilitar muchas de las cosas que ya hicieron, entonces esa normativa debe cambiarse. Esta semana también se hicieron efectivas dos renuncias ministeriales. Menos de 10 meses duró en el cargo Carlos de la Torre, quien se dio de baja como ministro de Economía y Finanzas. Su gestión fue altamente cuestionada con la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, que a pesar de sus diversas correcciones, generó divisiones internas en la Asamblea Nacional y críticas de analistas y de los principales gremios de empresarios del país. 65% del proyecto ciertamente es nefasto para el sector productivo y para el ciudadano. A inicios del 2018 también causó polémica el manejo de los fondos originarios de la Ley de Solidaridad destinados a la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví para el terremoto del 2016. De la Torre tomó 300 millones de dólares de esos recursos para solucionar problemas de la caja fiscal. Durante 13 días se mantuvo la transferencia en la cuenta única del Tesoro y fue repuesta hasta el día 10 de enero. Más allá de que se hayan justificado, se admitieron que se hicieron y eso es de una alta sensibilidad porque eso no genera confianza ni es un proceso de transparencia. La salida de De la Torre se da luego de que el gobierno realiza el ajuste finales del programa económico que será presentado a finales de este mes. La nueva titular de la cartera de finanzas es la economista María Elsa Viteri. No me sorprende que existan algunas personas con las cuales no se sientan cómodas con mi nombramiento. Sin embargo, yo creo que aquí se tiene que sentir cómodo el señor presidente de la República. Durante su gestión en el gobierno de Correa como ministra de Finanzas en diciembre del 2008, el país cayó en default al declarar ilegal la deuda externa. Ese año Ecuador dejó de pagar intereses por 30.6 millones de dólares de los bonos global 2012 que sumaban 3.200 millones de dólares. Un éxito total. Señor presidente, el 91% de la deuda representará en los bonos 2012 y 2030. Cambien las personas, está bien, pero que cambien las ideas es aún más importante. La otra renuncia que se dio esta semana fue la de la ministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi. Su retiro lo presentó un día después de anunciar que el gobierno analiza la eliminación del subsidio al gas. Porque es una manera de incentivar que ya todos cocinemos con inducción. Para la catedrática Natalia Sierra, Parodi cometió un error político al hacer público un anuncio no oficial que pudo haber creado inestabilidad política. Nosotros tenemos una historia de movilizaciones sociales y de desestabilización política cuando se ha querido quitar el subsidio al gas. No debemos olvidar que tenemos un presidente que inició sus funciones deslegitimadas. Tenemos un ex vicepresidente de la República preso por corrupción y que varios asuntos están pendientes en la justicia ecuatoriana.